Yo diria primero el terreno Mozambique P2 No, 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 no Polinesios, estas cagado wey No, estas cagado Pero déjame decirte que yo si Tu y Bons Mira, pa ahi, este macetito Corto yo el cuello ahito No, no, tecnicamente no vas a hacer nada Porque este plástico tambien Tu nada mas sirves para romper tus flechas con eso Si, tienes que darle en el escudo Intestamente el escudo porque si no Bueno esta gente Ventaron duro ire Rompí el escudo Vamos, 3 pa alante Cuarenta y cinco No hay ni una ¿Eso de ustedes? Motantime Motantime Creo que hay un cuarenta y cinco Y el quince de la Mozambique Estamos malo Malísimo Este, se compra Winman Y ya Osea una estrella la Winman Y una estrella la Mozambique Bueno pues para lo que da Y una batería Llego maxi a la Mozambique Ah, se puede maxi a la Mozambique Llego maxi a la Mozambique No, osea lo que puedan No se, no nos vamos a quedar aqui con Pero porque yo no puedo maxi a la Mozambique Entonces No puedo maxi a la Mozambique Oh duaa ¡Klelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me encanta que los tres brincamos a la awe Ahí esta la boca po, si, diablo Oh diablo, me van a confiar en fuego A matalo, oíste No voy a matar nada, que la voy a meter pa' lo Cubrime ahí lo que me pongo estos dos ser por lo menos Bueno Y grabamos un clip, patito Es bonito que la otra partida la grabé Pero tú haces demasiado ruido, no te calles la boca un momentito Para que no suene tan cringy como los videos de más o menos No, ese es bustero, cabrón, diablo No, no, literalmente no No, no, literalmente no No, no, literalmente no No, no, literalmente, literalmente Tomirla, literalmente, literalmente Tomirla siempre, loco, ya, ya está bien Ya está bien, ya está bien Malón, ya, silence Está bien, que hay eso Pero mejor esa Wisman Ay, bendito Ay, bendito No te voy a mentir, no entiendo el play store de ellos, loco Estoy súper perdido Toma, un, dos hechos No, no, un hechos, un hechos Ocho, 90, 41, roto Tirado Bueno Ay Tengo más pala ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, aquí Eso, eh Ven a por aquí, ven a por aquí No No Uy, cabrón Te arrochó Jajajaja Cita, cabrón Está aquí Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate Cuérdate la vida Tiene la de la jeringuilla puesta El diablo Ah, cabrón, bueno Tiene ramping, claro Como que no puedo, no puedo hacer mucho Sí, sí, lo sé Uff Partida intensa, partida intensa No, esta vez se ha ganado, ahora, loco Estos son unos pobolones ¿Quieres ver? ¿Quieres ver qué ganamos? Yo puedo mejorarla Y lo que hago es que le pongo la primera mira de nuevo Esa mundo A mí, yo pude, por lo menos Yo pude marchar las dos Oh, güey, con la por dos No, 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 no Por eso, güey Por eso es que yo la noté demasiado No, no, no Es que no me fijé que no la cambié Va a tirar el granada, cuidado Yale Yale, ese positioning tan feo, loca ¿Ves lo que digo de este pleaser? Ajá Tombe Tiene otro por ahí Estoy poniendo batería 45, 45 de nuevo Ah, este cabrón está bien tocado Este tiro abre Por aquí No, pero se está bien liando Es lo bueno Es el que ha quedado ¡No! Toma que la haces hecho el loco Oh, 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 oh Ok, loco, vamos a quitar la arena ya No, 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 vamos a dejarlo No, no, yo me quiero ir Me quieren con loco de un cuegui Feo Me da esta lola y les voy a hacer Ya Yo tengo una pregunta más Y yo voy a dar mi cueca aquí Y jeez Bruh